Uy, esa sirenita del bar que está saliendo, mirá No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser Maravilla, qué maravilla, pestañas, me vuelvo loco Me parece a mí no se están mirando Pero claro que no se están mirando, escuchá, escuchá No, no, no puede ser Escuchá la melodía, escuchá la melodía de ese tozón Mirá, mirá cómo suena Ah, sí, sí, mirá Ay, no puede ser Sí, sí, claro que sí Salía la sirenita como vida Ahí voy, mi vida Vamos, la estrellita, vamos, que ahí vamos